Hola y bienvenides una vez más a esta cuarta temporada de Navegaciones y Hadas. En esta ocasión tenemos como invitada, súper especial, máxima reina del internet, la vicepeda, que nos va a llevar por las profundidades de un proyecto que, si bien no es que siga actualizándose hoy 2021, sí sigue apareciendo en varios espacios, al menos afectivos en nuestros corazones, tienen un vínculo cercano con Tumblr y todas sus magias. Entonces, pues bueno, vamos a estar con Gaby viendo el Girls of the Internet Museum. Y pues bueno, más bien Gaby, pues cuéntanos un poquito sobre ti, lo que sea que quieras compartirnos. Bueno, soy Gaby Cepeda. Bueno, ahora soy más escritora que curadora, creo, que está bien, está bien. Es como, es momentáneo, o sea, todo el tiempo está cambiando eso. Pero bueno, el gym surge justo en un momento muy curatorial de mi vida. Es como agudamente curatorial, diría yo. Que estaba viviendo en Buenos Aires y creo que muy temprano, o sea, en realidad soy de esa generación como milenio, antiguo, como que tuve internet desde el 96. Entonces, como no recuerdo, o sea, recuerdo muy poco de mi vida, sobre todo, o sea, desde el 96 tenía 11. O sea, claro, o sea, como el 11 para adelante como pasaba mucho tiempo en internet, como no recuerdo un tiempo en el que no estuve agresivamente en internet. Y justo en el 2012, que es cuando empieza el gym oficialmente en Tumblr, siempre me parecía que estaba pasando algo en Tumblr, que era como muy parecido a lo que pasaba cuando era yo más chica en LiveJournal. Que era como muchas chicas compartiendo muchas cosas que hacían como muy buenas, como de una, como unas conversaciones y una calidad que me parecía, como me volaba la cabeza todo el tiempo, como, wow, somos todas tan talentosas. Tipo, como mucho entusiasmo. Y también, o sea, como ahora veo como los millennials de mi edad en Twitter todo el tiempo quejándose. Primero, por un lado, como extrañando el Tumblr de los 2010es, como 2008, 2009 en adelante. Creo que para mí como en el 2015, como que siento que Trump quizá mató a Tumblr, como que a lo mejor Trump mató la sinceridad. En general, punto, como esté. Como fue una vuelta a la ironía muy fuerte, creo, a partir del momento cultural trumpiano. Y así que, wow, bueno, es eso, ¿no? Pero, claro, como ahora y como un poco esa sensibilidad Tumblr era, ahora como que vive en Twitter, creo, también. Que tiene, que va, que pasa por muchos lados. Como esta idea de una, desmenuzar las identidades hasta el punto más radical. Una cosa medio conservadora que también había en Tumblr. Como siento que eso ahora está en Twitter. Pero bueno, el momento en el que sale el gym es como... Yo estaba viviendo en Buenos Aires, estaba estudiando activamente curaduría. Y me interesaba mucho el arte digital y el feminismo, como ese cruce de dos cosas. Y era, era un momento raro para mí. Yo estaba cursando una maestría que no terminé. Y justo no la termino porque a mis profesores, o sea, como al comité académico de mi maestría, directamente me dijeron como que no manejamos feminismo y no manejamos arte digital. Que es una cosa muy extraña porque había una maestría de arte digital en el mismo institución. Pero cuando tengo una reunión para hablar de lo que me interesa hacer, que era justo como este cruce de estéticas fem, como lo girly específicamente, que estaba muy presente en ese momento en el arte digital, como me dijeron, como la única persona con la que hablé, que era otra mujer, me dijo como, no, esto es como, ¿a quién le importa esto? Como estaban muy clavados como con la idea del arte digital más tecnológico, como más... Esa obra del conejo fosforescente. Y yo como, ah, ok, no, no, tipo, no, esto no es lo que estoy pensando. Pero fue como una reunión como muy desalentadora. Y al mismo tiempo en Buenos Aires estaba yendo como a un montón. Eso es muy lindo de Buenos Aires, hay como una cultura muy grande de... como de educación independiente, como artistas que abren sus talleres a artistas más jóvenes y les enseñan, no sé, desde pedagogía artística hasta creación clínica de obra, como estas ideas como que se toman muy como de la escuela inglesa, como clínica de obra. Y acá es como, bueno, acá vamos a ser nosotros tomando mate y va a ser gratis. Y dura lo que tenga que durar y traigan lo que quieran. Diana Eisenberg es como una representante muy importante de eso, tiene un libro muy lindo sobre pedagogía artística. Y entonces estaba yendo como a muchas de esas cosas y en una de esas salió como, ok, vamos a inventarnos como una institución. Y me acuerdo un amigo hizo como un museo, Andrés Pereira Paz hizo como un museo de celular que le mandaba su mensaje y él te mandaba como un poema que se inventaba o un AC Art. También estaba en ese taller Adminoliti que ella inventó, oh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el, creo que se llamaba como el Museo de Arte Geométrico Feminista, que era algo en lo que yo estaba muy interesada en ese momento. Y yo ahí inventé el GIE, como fue como, ok, voy a hacer un museo en Tumblr. Y ya está. No sé si, Gaby, nos quieras tú compartir pantalla. Ah, ok. Porque, bueno, estaba viendo que tienes también una entrada dentro de tu propia página, ¿no? Pero porque también estaría bueno que nos hablaras. No sé cómo ver las primeras publicaciones en Tumblr. Antes había una forma como decirle... El archivo, ¿no? Pero no sé si ahorita se pueda... Yo el otro día lo hice para, estaba buscando mi propia... A ver, perdón, déjame abrir otra vez. ¿Te dejo? O sea, tienes como, es que no sé si necesitas... Creo que seguramente necesito que me lo digas, sí. A ver. Y justo regresando a Tumblr, creo que estaba pensando que las primeras cuentas de memes que empecé a seguir en mi vida fueron en Tumblr. Y me acuerdo muchísimo de esta que era el... ¿Cómo se llama? Como el púho estudiante de arte, ¿no? Y era una cuenta. Y era una cuenta de Tumblr en donde era el mismo template, ¿no? Del meme y era una carita de un púho y estaba así como entre poker face y visiblemente impresionado. Y todo era como por cuestiones como de estudiar artes, ¿no? Entonces, también, digo, yo en ese momento no estudiaba artes y pues igual me parecía chistosísimo, ¿no? O sea, como... Se me hacía una cosa... O sea, que en ese momento no sabía cómo nombrar, pero pues se entraron a una cuenta de Tumblr que no publicaba más memes. O sea, solamente publicaba memes específicamente usando ese template. Y estoy segura de que quien lo llevara era quien los hacía. Y era así como un... ¡Wow! ...infinito de específicamente ese template y tememme, ¿no? Y... Es que... Sí. Y es un poco una locura también compensar eso ahora, ¿no? No sé. Seguramente mi cuenta de Tumblr por ahí debe seguir también. No sé si ya lograste... De magia es la parte de quien sabe. Sí, ya estoy en el... Estoy en el... ¡Uh, wow! Going back. A ver... ¿Ya quieren...? A ver... Espérate, espérate. Sí, porque ya nos introdujiste que estabas en Argentina, ¿no? Cuando empezaste. Y fue que en 2012, según dice tu página. 2012, sí. Espérate, estoy... ¡Claro! Estos son los primeros posts. ¡Oh, my God! Y mira, el primer post, un clásico. Oye, le alina abrazando como... ¡Ay! Este igual podría ser como Mr. World de esa serie American Gods. Que este... No sé de dónde sacé esta cita. Oye, le alina es the shit, man. She has been making sincere net air since the early 90s. Oye, le alina es... ¿Cómo se dice ese shit? Es... Es como la... Es una chiva. Es la mejor. Porque aquí ya estás diciendo que lo de make sincere art, ¿no? Que es como el lema que tenías. Claro, claro. Es el logo como... We're into sincerity. Era como esta idea... Justo es muy loco porque aparece como muy el gym. O sea, como la idea aparece en mi cerebro. A raíz de que a mí me parecía como que el arte digital... Al que yo... Yo siento como que justo hablar de esto con alguien más se lo traía. Como que siento que pertenecía como a un grupo específico. Como en el... Como no sé, viste como en el arte contemporáneo. Hay chorros, cientos mil capas. Y a lo mejor habitamos entre... Yo pienso que entre tres y cinco. A lo máximo. Siento que en el arte digital yo habitaba como un grupo específico. Que era mucha gente de Europa, del norte y de Norteamérica, ¿no? Como afigurábamos muy pocos en el sur global. O sea, creo que había más gente de México. Pero en Argentina o en Perú había muy poca gente. Y entonces como siento que yo estaba muy expuesta como a esta forma Ryder Rips. Como siento que eso siempre era lo que tenía como mucha más visibilidad. Como... O de Jogging. Como estos vatos haciendo esta obra que era como muy irónica. Como... A veces como agresivamente vato. Como... Como edgy, ¿no? Diría Dori. Claro. Edgy. Exactamente. Absolutamente. Forzadamente edgy. No solo edgy. Forzadamente. Forzadamente. Y yo pasaba mucho tiempo en Dump FM. En este tiempo de la vida también. Que era como ese... Un chat que... En el que no podías escribir. Solo podías postear imágenes. Que lo había empezado Ryder Rips. Ahí conocí un montón de gente con la que todavía me llevo en la vida real. Es increíble. Pero como estaba muy expuesta a este tipo de aquí. O sea, no viene de aquí. Obviamente viene de 4chan. Pero como ese lado del arte que después se hizo medio Pepe de Frog. Todo eso como viene muy de esa parte. A la que yo estaba muy expuesta. Y era como ok. Pero al mismo tiempo también estaba como pasando... Creo que por primera vez como esta idea. Que ahora es algo que ya es como muy convencional. Y que siento que incluso se ha banalizado agresivamente. Que es como de esta idea de las mujeres o las chicas. Por primera vez teniendo como este poder de autorepresentación online. Como ok. Ahora yo tomo mis propias fotos. Que ya es algo que venía desde MySpace. Pero pensemos que no pasó demasiado tiempo entre MySpace y Trumblr. Quizá hay como 5, 8 años a lo mucho. Y en la época de MySpace no había los celulares como de buena solución para tomarte fotos chidas. Pero igualmente creo que el momento de Tumblr que estoy pensando es como la selfie con la Mac. Como ese es el momento. Como la selfie con el... Yo no me acuerdo cómo se llama porque ya no sé. Con la cámara interna, ¿no? Sí, pero tiene como un nombre. ¿Fotoboot? Fotoboot, sí. Era como la selfie de Fotoboot. Y era como mucho... Algo de lo que se burlaba mucho como este sector vato del arte digital. Como, ah, selfie art. Y como yo empecé a ver como un paralelismo entre eso. La obra, por ejemplo. Ahora vamos a ver. ¿Estará aquí todavía mi obra favorita? Todavía tengo una obra favorita. Me encanta. Es de Emily Gerbáez. Y lo tengo guardado. Tengo como una versión de ese gif guardada que pesa como 500. O sea, como demasiado para un gif. Y todavía lo tengo por ahí. ¿Cuál es esta? También me gustaba mucho... Uh, Mika Inti. Oh, ¿qué habrá sido eso? Mika Inti era una chica... Era de Nueva York, pero hacía cosas súper lindas. Y ahora es editora. Esa es otra cosa que va a pasar mucho en el gym. El gym es ahora como un paseo arqueológico. Porque está como un poco en ruinas. Pero además muchas de las chicas ya no son artistas. Eso es una realidad. Creo que justo también este proyecto da cabida a plantear algunas preguntas. Que sobre todo a la hora de brincar a esta curaduría en línea. Específicamente en línea. No digamos como ampliada a arte digital. Sino concretamente lo que sucede en internet. Pues que muchas veces esa redefinición de etiquetas. O sea, etiquetas entre artista, curador, investigadora, etcétera, diseñadora, bla. Se me hace súper interesante. Porque en algún momento justo dentro de esta conversación muy... Así, digamos, como muy sesuda, académica. De bueno, ¿y por qué deberíamos considerar a que esta curaduría en línea es de hecho, pues, curaduría? ¿No? Digamos, y digo muy sesuda y académica. Porque pues sí, normalmente viene de este rollo como de, no, porque curador viene de... En latín, curare, que tiene que... No, o sea... Y eso es como el contexto en el que se aloja y se entiende lo que hace una curadora. Y un poco en internet pareciera que de repente se reduce o, digamos, mal acotado, se cree que se reduce a una selección de cosas, ¿no? Y creo que la realidad es muy distinta. Y un poco el tener un espacio de esta naturaleza y que nos puedas justo llevar como por estos, pues sí, conversaciones. Desde mi pieza favorita hasta, pues, la historia también del desarrollo creativo de estas artistas que a lo mejor ahora ya no son artistas, sino que se dedican a otra cosa. Y, pues, justo este viaje arqueológico, ¿no? Me parece súper interesante porque al final eso es lo que esperas que suceda a la hora de, entre comillas, muchas, muchas comillas, historizar como curadora. Y eso me parece muy, muy loco. Pero bueno. Una pregunta. El post de Mika no lo vimos porque probablemente ya borró su Tumblr, ¿verdad? Y eso es algo también como muy gracioso de que muchas de estas siguen vivas porque, pues, siguen vivos los Tumblrs donde estaba la imagen. Si no es que tú lo subiste. Pero supongo que ese... O solamente era el lema. No sé. No, porque estoy pensando que debe haber sido... Este es algún sistema extraño. O sea, es un video linkeado, ¿viste? Ok. Acá me parece como el coso para... Ajá, del video. Ajá. Entonces, a ver, Mikaela. ¿Qué pasa si lo volvamos? Mika, eh... Inti, ¿cómo se llama? Inti. Ok. El chile. Romeo e Inti. Al chile. Ah, ya me acuerdo qué es. Como dije, al chile, no me acuerdo de cuál es la obra. Pero ya me acuerdo de... Me acabo de acordar. Era, eh... Era ella en la escena de... ¿Por qué está? Y mira, me aparece el chile. ¡Guau! ¡Guau! Es lo único que aparece. Ahí está. Archivo. Ahí está. ¿Sí? En tu cara, Academia. Siempre me hace pensar en esa obra que no está aquí, pero que debería... Oh, se me acabo de olvidar su nombre. La que se llama RU Ins. De Ruins. ¿Cómo se llama? Esta artista es increíble. Ella se llama Kaya Alman. Sí. Sí. Siempre pienso... Siempre que vuelvo a las ruinas del gym, pienso en esa obra de ella. Ah, este era mi Tumblr. Que tiene el mismo diseño que el G-Man. Que, aparte, todavía a veces posteo aquí. Este es mi nombre. Me gusta entrar a Tumblr y como encontrarme con la estética de Tumblr todavía viva. Es increíble. Pero bueno, esta obra de Micaela Inti era... Era la escena de Romeo y Julieta de la película de Leonardo DiCaprio. Cuando se encuentran como en el baño de cada lado y está como la pecera en medio. Y ella había editado su cara en la cara de Julieta. Como se había como cortado. Pero photoshopeado bastante burdo. Era muy límite esa obra. Bueno, mucho Olia Lialina. Esto todo lo debo haber hecho. O sea, estos son todos posts del mismo día que creé el gym. O sea, todos estos, seguro. No, sí. Entonces, una foto de Olia Lialina. Un video de Mica. Esta como un solo un post de Tumblr que es My Body, My Blog, My Body, My Rules. Esta clásico de Olia Lialina, de Teleportasia. ¿Cómo se llama? My husband. My boyfriend. My boyfriend came back from the war. Este clásico. También los clásicos. Estos son los que más duran y tienen mucho que ver con... Con que Petra Cartwright sí la pegó, creo yo. O sea, como porque Petra Cartwright ya es como un artista... Si no, yo diría... Me atrevo a decir Blue Chip. O sea, como bastante arriba. Sé que se preserva esto con cariño y cuidado. Y sigue en este video. Pues es que... Es bien interesante, ¿no? Esas primeras posts de video de Petra Cartwright con justamente la cámara de su computadora. La estética. Yo creo que en realidad lo que ella logra hackear es la visibilidad dentro de una plataforma como YouTube. ¿No? O sea, como en este rollo de voy a usar las etiquetas más buscadas, aunque no respondan al video. O sea, eso me parece así como lo vas a... O sea, te vas a encontrar con esto y lo vas a ver, ¿no? O sea, es un poco... Igual me parece que para el momento en el que la pongo en el gym, ya se los habían tirado y ya están subidos como... Sí, según yo sí. Como... Como otra vez, ¿no? Claro. Igual, a lo mejor el anterior no. Pero este yo creo que sí, porque es del 2009. Das Hele Model. Es muy bueno. Solo ella, tipo... Esto es muy lindo. O sea, era como un momento bien... O sea, bien sincero del internet, creo. Como esto realmente era como... Ah, ok, vamos a pensar y hablar sobre esto. Por lo general, solo entre chicas, la verdad. Pero siento que ahora hacer esto como... Sería demasiado hate. No sé. Igual probablemente también en este momento yo como... No, con eso no voy a hablar. Pero es verdad, también había mucho hate. Y de hecho, hay obras en el gym que hablan como eso. De como hacer tu práctica y solo recibir hate, básicamente. Esa es la manera. Ah, esto es de Shirous. Helena Damidouk. Good time. Shirous era como... Era un festival que hacía Ria McNamara en Toronto, me parece. Creo que era una vez al mes o una vez cada dos meses. Y ella le pedía... Como comisionaba gifs a un montón de artistas de todo el mundo. Debo decir que esta época de mi vida también estaba como overlap por el hecho de que yo también era artista y yo también hacía gifs. Igual creo que nunca hacía ningún... O sea, el nepotismo desde ese momento. Pero bueno, ella le pedía gifs como pensando a partir de una... Shiro, que casi siempre eran como cantantes de pop. Este seguro era Dusty Springfield. Que es muy bueno. Que es muy bueno. Pogía Shiro, a ver. También debe de ser muy buen archivo como de artistas, sobre todo haciendo gifs. Claro, estos eran como también subían como la... Como la documentación en gif. Esto era de Nina Simón. Juan Manuel. Ah, sí, nos pedían tres por... Tres por sesión. Elena D'Amido. Esta es la de Nina Simón. Ah, mira, le gustan como las cabezas flotantes. Podemos... Pero bueno, esto también sería como muy buen archivo. Sobre todo de chicas que está haciendo gifs. Esto de Mika sobrevive. Como ella editándose. Esto lo hacía con esos que estaban de moda. Mis tíos todavía lo usan en WhatsApp. Como esta idea de poner tu foto en... Esto. Es como muy... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto todavía lo hacen los tíos en WhatsApp, sin duda. Esto es muy lindo también. Como una serie. 2012. Wow, parece... Quiero decir, casi 10 años. Casi 10 años, sí. Bueno, y en un momento como me di cuenta que mi tesis no iba a prosperar en la academia, per se, en ese momento. De hecho, no, de hecho, ya no. De hecho, el gym ya no se cometió una tesis. También empecé como a guardar como citas o como de cosas que me parecía que eran importantes para el gym. Creo que es un buen momento para decir las cuatro líneas curatoriales del gym. Que era como... La sinceridad, como la sinceridad siendo bastante importante, que se entendía como... Eso, como una ausencia de ironía, pero... También hubo como una cosa que pasó en el gym como muy... Ahora se va a ver cuando, creo que cuando sigamos avanzando, pero cuando empecé como... Tenía como ese bias que existe mucho en el mundo del arte y que por eso me queda claro que existe, porque yo misma lo tengo seguramente todavía, pero bueno, lucho contra él, que era que tenía mucha obra de chicas blancas. Como esta idea del selfie art, como... Era muy común que cayéramos como siempre en chicas, que no por ser como convencionalmente atractivas eran menos buenas artistas, pero sí había como una visibilidad bastante más grande. Estoy pensando como Molly Soda, como Fenómeno, Mayweaver, Petra Cortright, como que había ciertas chicas que eran muy visibles en ese momento y otras que no tanto. Entonces, en un momento esta idea como de sinceridad pasa de ser como esta mera ausencia de ironía, como también esta cosa de pensar la sinceridad como un arma contra estos grandes relatos, como esta idea de, ah, ahora ya todos somos body positive. Y es como, ok, sí, pero solo nos estás enseñando imágenes de gente convencionalmente atractiva. O sea, como... Harbi, te ha visto. Pero como lo... Exacto. Como lo vulnerable, como lo sincero, cuando va de la mano con lo vulnerable, puede cuestionar estas narrativas que se nos presentan como todo el tiempo desde la publicidad o desde lo visible, la representación, como todas estas cosas que damos por sentado, ¿no? También otro era, tenían que ser una representación subjetiva, estoy leyendo, una representación subjetiva de girlliness, que no me gusta la idea femineidad, porque femineidad creo que incluye como un rango, mientras que lo girly sí tiene como una estética para mí mucho más definida, que es como lo rosa, lo glitter, los ponies, como siento que hay como una cosa... Hay algo ligeramente infantilizado o infantilizable sobre lo girly, que también es algo que me interesa, que creo que lo relaciono específicamente en ese momento como con la sinceridad, como con lo vulnerable. Bueno, la idea de una representación subjetiva de lo girly, pero que pudiera aplicarse a cosas mucho más, una cosa un poco más global, que siento que es como muy el feminismo, ¿no? Como esta idea de que si bien existe la interseccionalidad y todas estamos en diferentes redes de relaciones con nuestros propios cuerpos y con nuestros propios lugares en la sociedad, sí hay alguna, hay una idea de que puede haber algo universal sobre la condición femenina, ¿no? Otra idea era la traducción de... Ah, esto era súper importante en esta época. La traducción de una sensibilidad artística a... O sea, saber traducir tu intención artística a representación online y viceversa. Esto es como muy la época cuando éramos todos marcas, como Débora del Mar Corp, May Weber también tenía como varias cosas de que vendía su tiempo en Etsy. Como esto es todo pre... No pre-Camp Girls. Hay, de hecho, hay muchas Cam Girls slash artistas, artistas slash Cam Girls en el gym. Pero sí era como un momento pre... Only Fans. Donde la idea de vender tu tiempo efectivo era como un poco más... Lo hacías en Etsy, por ejemplo. No había una plataforma. Volviendo como al core de esto, que era Donna Haraway, que era como entender como obras que tuvieran como un entendimiento sobre la fluidez entre las emociones en la vida real, o lejos del keyboard, y online. Como la idea de que no esté... Como que no hay una separación entre esto, todo es fluido, como las emociones y los afectos son los mismos por dentro y por fuera. La condición cyborg, que escribe Donna Haraway. Como esos eran los cuatro temas. Todo esto fue como montando con el tiempo. Siempre mantuve esos ejes, pero me doy cuenta que los entendía de formas diferentes con el paso del tiempo. Y este texto todavía... Este texto de Karen Bara, que ha estado aquí puesto todo este tiempo, todavía lo súper... Qué loco que lo estaba tratando de hacer como una cita real. Académica. Sí, sí, sí. Qué huevo. Nunca más lo he vuelto a hacer, tipo, es Tumblr, de hecho. Pero bueno, me gustaba mucho esta... No sé qué tiene que ver con el feminismo, pero bueno, Karen Bara es como una académica feminista queer. No sé qué tiene que ver con el jean, pero me gusta que esté ahí. Es como... Ay, se nota que acababa de leer ese texto. ¿Qué será esto? A ver... Ah, Petra Cordrad. Cuando así es... Esto es bien temprano. Esos gifs de Petra a mí me gustan mucho. Sí, güey. Hace años que no veía uno de estos. Wow. A ver. Ah, Emily Gervais. Emily Gervais es una de mis artistas favoritas todavía. Que no sirva. Pero era muy bueno. Back to the Trojan Girl y Back to the T-Boy. Y te metías a uno y te llevaba al otro todo el tiempo. Tú, 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 tú. Como te pingueaba. O sea, como abría 800... Ajá. Ventanas. Sí, 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 sí. Era muy lindo. Emily Gervais era muy buena. Ah, Emma Gervais era edgy, pero nunca... Como a lo pendejo. Como nunca... Sí, ¿no? Ah, Pepe de Frog, ¿sabes? O sea, como otras chicas sí se volvieron. Y el otro día le estaba estoqueando un poquito. Como es, ¿qué estaré haciendo? Y ahora es programa. Tiene sentido. O sea, siempre fue programa. Pero bueno, ahora ya es más que nada programa. Ella también tenía uno de estos espacios, ¿no? Que se llamaba... ¿Se llamó? Se llamaba... The Museum of the Internet. ¿No? Es justo un proyecto de Emily también. Sí. Es verdad, es verdad. Eva Papamargay. Eva Papamargay todavía le va chido, ¿no? Todavía está como muy metida... Siento que hay como... Como que se hizo como más... No sé, como que se... Como que siento que sí quizá... Ustedes díganme también, porque ustedes hablan con más gente que yo creo. Pero siento que hubo como una división entre la gente que sí estaba persiguiendo como... Como el The Bag, como la bolsa de dinero del arte contemporáneo. Que está todo bien, todos, cada quien. Y luego como banda que sí son como un poco más nicho del arte digital. Que siento que a lo mejor tienen como carreras más académicas. Ah, Cloak. Cloak está chido. Cloaca. Muy bueno, Cloaca. ¿Todavía existe o no? Sí. ¿Neta? ¿Todavía lo actualizan? Que era... Bueno, no sé si lo actualizan, pero es bien bonito, ¿no? Que son esas esculturas con transparencias eternas. Qué hermosa, güey. Sí, a mí me gusta mucho. El verdadero scroll eterno. Exacto. Y además esas como esculturas que van formando con transparencias, a mí... Yo me acuerdo que... No sé, a mí me parecen solamente bellas. Oh, no. Se detuvo el scroll. Oh, no. Me afecta. Oh. No, pero sí es increíble. Esto era muy bueno. Qué bueno. Es increíble. Déjame. Esto me gusta. ¿Quién será? Hay un botocito de Nex. Es que no sé, creo que tienes que como cambiar la página. Ah, claro. Sí. Bueno, sí. Perdón. Perdón, Claude. Ya volveré. Millo Vance Tenis, que era venezolana viviendo en Francia. Yo no voy a picar tantos quotes. ¿Por qué? No. Es bien interesante porque, pues sí, al final que vamos a decir, siempre empezó como un Tumblr. Y un Tumblr es como esta recopilación cotidiana. O sea, pues un poco como micro diario, ¿no? Sí, sí. O sea, como los blogs tradicionales. Entonces es bien, no sé, a mí creo que me interesa mucho que nos comentes qué es lo que sientes ahora casi 10 años de ver tus días. Ahora me está dando eerie, como así está medio, esto es bien raro porque sí veo como el germen de todas las cosas que ahora sí estoy persiguiendo como académicamente, como esta idea de, como una idea de aceleracionismo que sea amable. O sea, como me preocupa un chingo el aceleracionismo en el sentido que me preocupa que como que la gente que lo liderea o la gente que es más visible, al menos, gane. Entonces siempre estoy, como siento como aquí se ve ya desde el principio que estoy pensando como, ok, como esta idea de lo humano que se encuentra con la máquina no tiene que ser horrible, no tiene que ser opresivo. Pero, por ejemplo, también me cae súper mal como el Falk, como el, el futurist, futurist, no sé, oh, comunismo, fully automated luxury communism, que es como, no, como no, no se trata de que todos nos portemos como millonarios, como no se trata de eso. Pero sí siento, esto es interesante porque me da un poco de cringe, pero al mismo tiempo digo, wow, esto es, o sea, ya todavía me interesa, todavía estoy preocupada por estas cosas. Podría ser un druida o un ingeniero es to be a fool. Los druidas no pueden revivir el pasado y los ingenieros no pueden construir tecnologías que no tengan hidden trouble. ¡Uf! Voy a volver a ver esto. Esto me lo voy a guardar, me lo voy a guardar para después. ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? Encima eso es lo peor, mi esposo, Derrick Bouser, que también es autista, siempre se queja lo mismo, tomo un chingo de notas y archivo un chingo de cosas y nunca las vuelvo a ver. Como, o sea, no me he vuelto a entrar al crimen, ¡ay! Como tengo un Evernote así, como colapsando de notas que tomo y jamás digo, ¿qué estoy haciendo? Nunca lo vuelvo a ver. Como en mi mente todo es nuevo todo el tiempo en mi mente, soy como un bebé. Es increíble. Pero esto sí, esto es muy loco. Igual, a ver, voy a decir, esto es todavía estamos, bueno, no, ya digamos, por ejemplo, en primer momento posteaba Lady Gaga porque pensaba, para mí, o sea, honestamente pensaba que Lady Gaga estaba haciendo como selfie art de increíble calidad. Esto era con Nick Knight, además, que todavía pienso que es como, como letrías, estaba pensando también que yo escribí sobre Show Studios, ¿se acuerdan? O sea, Show Studios es como el estudio de Nick Knight, que es como un fotógrafo de moda. Pero muy temprano, o sea, como mi tesis para graduarme de la licenciatura, que en realidad fue como un ensayo de 20 páginas, fue sobre cómo Show Studios posteaba como imágenes muy en alta que podías imprimir tú en tu casa. O sea, con el tipo, podías hacerte como un póster de, no sé, Naomi Campbell en una sesión hecha por ahí. Aparte, hacían básicamente Twitch de sus, todavía las hacen de sus sesiones fotográficas, o sea, las streameaban como cuando ni, cuando no había ni capacidad en el internet para streamear. Pero bueno, o sea, como siempre he sido medio stand en Nick Knight y con Lady Gaga hicieron grandes cosas, todavía no me arrepiento. A ver esto. Claudia Maté, Claudia Maté todavía es muy chida, ¿no? Sí. Ella sigue también. Uy, esto es re lindo. Más rara que nunca, diría. Y eso es, por supuesto, algo muy hermoso, sí. Sí, tengo que meterme. Porque creo que cuando curé cosas en la vida real, como del arte digital, nunca no puse a Claudia Maté. Como siempre, siempre es un hit, así como. Esto me gustaba, creo que esto después se volvió un poco más real, como esta idea de, como clavarme más en conocimiento que según, que yo consideraba que se estaba haciendo en comentarios de Facebook, con Twitter, más allá como de solo citas, como estas cosas que, que pasaba, que veía después y decías, ok, ¿qué? Como, escuchen, soy una formalista, maximalista, artista de instalación que nunca tuvo tiempo, espacio, dinero para hacer mi trabajo. Y esto es por la razón por la que escribo y hago GIFs. Esto era como, muy real también. Lo que necesito ahora es como residencias buenas, largas y bien fundadas, con buen dinero, y un show, y una exhibición, un espacio con dinero. Entonces van a ver lo que realmente puedo hacer. Ay, qué loco, porque sí le va súper bien a Jessy. Ah, y se llama Artist Statement. Sí, exacto, Artist Statement. Eso también es otra cosa que me gusta mucho de Tumblr, o esa capacidad que nos decías al principio de generar tus propias instituciones. Claro. No, entonces, pues sí, una serie de posts en Facebook los puedes hacer. Se vuelven una obra, claro. ¿Sí? Uh, Jennifer Chan. Jennifer Chan ahora es el cantador. ¡Uy! Sí, no, es tremenda. A mí yo la amo mucho. Jennifer Chan es así, bueno, cuando esa mujer escribe, yo creo que todo lo que le rodea se incendia y me encanta. Yo colaboré con este, o sea, es que, bueno, una razón por la que me inventé el gym también fue como para tener una excusa para hablar con todas estas artistas también y como tengo recuerdos así como Chessy Darling tal vez no tanto pero con Jennifer Chan sí llegué a platicar mucho o sea como eso como pensar juntos no pasaba con todas, no quiero decir como que estoy cercana a todas estas artistas pero sí fue como disparaba como muchísimas conversaciones que al final creo que es un poco lo que quería como realmente me doy cuenta que nunca he sido como fan o nunca he tenido como ese fetiche del archivo como les digo todo lo que archivo si mañana desapareciera y digo bueno ok una vez borré sin querer todos mis gifs y es como tipo o sea como qué va a pasar como no tengo ese fetiche o sea como nunca pensé el gym como un archivo pero creo que sí como esta o el otro día alguien me parece o sea como pensando en una clase de mí mismo como pensando como es algo que me preocupa mucho ahora como siento que como el archivo y el cuerpo son los dos conceptos que están como súper centrales en el feminismo y siento que no es casualidad sino que desde las instituciones que les interesa cooptar o saber manejar el feminismo que digamos la política y la academia son los dos los dos conceptos que más están fomentando con proyectos con lenguaje con lo que leemos o sea he pensado que cómo se vería como un feminismo sin archivo y y pensaba como que creo que sería algo como como mucho más basado en las relaciones como mucho menos también por ejemplo pensando como en una utopía eso era como un ejercicio en clase como no es algo que yo inventé pero cómo sería el objeto de la historia del arte en un futuro ya completamente despatriarcalizado y yo decía ok si no estamos en constante miedo de que nos desaparezcan o nos maten o que las culturas tu cultura sea aplastada o ignorada no habría como este fetiche del archivo ¿no? como cómo qué estaríamos considerando valioso y para mí era como esta idea de las relaciones como conversaciones que no dices ah esto hay que guardarlo o hay que guardar la carta sino como una conversación que tuviste que llevó a algo quizá una como un reconocimiento de que el arte es como una tarea mucho más colectiva de lo que nos gusta pensar como no es solamente como ah guys o sea ah este artista hizo sino que siempre estamos en conversación con un montón de cosas que quizá se materializan en un objeto digital en un momento pero que al otro día te lo tumba Tumblr también y está bien o sea como como siento que eso como eso tiene mucho que ver con cómo me siento yo como el gym y cómo se construyó también en eso Mika Durán todavía hacía esto justo pienso en bueno hace no mucho leía ¿qué produjeron? Twitter algo así o sea lo vi en redes sociales no me acuerdo en cuál y dice algo así como por favor hay que detenernos y darnos cuenta de que el internet es un archivo ¿no? claro absolutamente claro o sea es que pareciera que hay una necesidad así digo no sé o sea y lo vemos ahora como con otros temas también pero pues el querer colocarle ciertos valores obsoletos obsoletos por supuesto ¿no? dentro de un espacio que te está pidiendo manifestarse de una manera distinta creo que o sea siempre siempre es como esa conversación de ¿por qué se nos escapa esto? ¿no? y me acuerdo mucho de hace unos ayeres platicando con un amigo con Lats que también hace piezas digitales hablamos sobre pues esa constante preocupación de cómo restaurar archivar y mantener vivos ciertas piezas que existen en digital y particularmente las que se colocan en internet cuando son absolutamente vulnerables a que las plataformas pues las eliminen las alteren o que eventualmente no se puedan abrir porque Flash murió y esas cosas ¿no? y me acuerdo que él en su momento o sea él así hace unos 5 o 6 años desconozco si siga pensando lo mismo ¿no? pero eso es lo que se me quedó cuando me lo dijo porque me dijo algo así como pues es que a mí no me importa un poco como liberar este GIF ¿no? como en el internet y dejar que tenga su propia vida ¿no? o sea pensar que también es un organismo que pues sí güey o sea a lo mejor al rato se va a viralizar y a multiplicar y lo van a flagear mil veces y lo van a imprimir y lo van a ¿no? o sea en el mejor de los escenarios y tal vez no tal vez solo se vaya a las cavernas profundas del internet y nunca más vuelvas a encontrarlo y nunca más vuelvas a salir de ahí y que incluso hablábamos de este rayo como quizá un poco más radical como que él decía pues bueno hay veces que cuando construyes algo que tiene que habitar en internet pues lo eliminas de tu computadora entonces pues un poco ahora sí ya está como liberado y colocado en un espacio que definitivamente pues su estructura es no poder ser un archivo claro no puedes absolutamente buscarlo ¿no? o no puedes volver a muchas de esas cosas y no sé o sea pues queda completamente en contra ¿no? como de muchos de estos statements académicos del arte ¿no? de las búsquedas de colocarle valor a algo ¿no? como que hay una cosa ahí con quiero tenerlo y además quiero tenerlo por siempre ¿no? aunque no sé es imposible ¿no? y eso es justo o sea como siento que es esta idea que mencionas como decía de organismo es como una que enfatiza mucho más su valor desde lo relacional desde en qué foros fue posteado desde con qué se comparó con qué fue leído quién lo posteó qué estaba sintiendo qué estaba pasando que ah el objeto que es como lo que decía un poco Kane como esta idea de la unicidad o su integridad como objetual como que que siento que es como muy eso es muy lindo de ese texto de Michael Connor como la idea de la objetualidad digital como una performance del objeto como performance de la objetualidad como como la imposibilidad de que pueda ser un objeto porque en primer lugar está constituido de relaciones como está constituido del entorno en el que lo estás viendo que el tuyo va a ser Mac el mío va a ser Windows el otro va a ser Linux o sea como como es un imposible que sea único incluso en ese sentido como en un sentido definible pero sí eso es muy interesante y a mí me gusta mucho o sea como en algún momento lo dejé de hacer porque sentía que estaba como un poco auto explotándome un poco como Jesse Darling como como quería que una institución me dijera ok te lo compro aunque solo aunque no fuera por demasiado dinero pero ok nosotros lo vamos a archivar o sea como bájenlo pero nunca pasó eso y hacía un montón o sea suena un poco culero pero hacía como un montón de entrevistas gratis sobre esto y era como ok no estoy consiguiendo trabajo no me están pagando por hacer estas cosas como ¿qué está pasando? y ¿por qué lo estoy haciendo? como si no está que tenía mucho que ver con creo que una frustración con la que se pueden identificar muchos artistas emergentes ahora también pero con este que te venden como de si posteas mucho en Instagram si eres visible visibilidad 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 autoexplótate vas a o sea te va a ver un galerista como esta cosa de vas a llegar a encontrar el estrellato que en un momento está chido o sea y dices ok no solo lo hago por eso también lo hago porque me interesa porque estoy desarrollando un trabajo estoy desarrollando una forma de pensar como estoy proponiendo las bases de mi propio castillo de conocimiento por ponerlo de alguna manera pero también es como ok tampoco es obligatorio ¿sabes? tampoco o sea tenemos como que tener un límite de cuando nos estamos pasando chido y cuando me estoy explotando y en un momento sentía que me estaba explotando y tenía mucho que ver así como no sé me dejó de interesar pero bueno acá hay un vuelco creo que este es el momento para mí Laura Código es una artista es una artista argentina que tenía esto que se llama Institutricex que era como un álbum de Facebook donde ponía como mujeres uniformadas y tenía mucho era como una cosa como medio SNM pero también tenía que ver como con nuestras ideas sobre la autoridad qué pasa cuando feminizamos la autoridad como sabe como con esta chica claro como era era muy lindo ella tiene como una ella tiene otra cosa que muy clara muy fácilmente podría estar en el gym que es increíble que es que ella guardaba que imprimía y luego atrás les escribía como la fecha y quien lo posteó a todos los sus favoritos de Fotolog que en México Fotolog fue un poco más para mí era como más de estéticas más myspace como que estaban como que la banda cumbia la banda hipster la banda raver pero en Argentina pegó mucho en el mundo del arte y como muchos artistas subían cosas muy increíbles entonces ella tiene como este archivo que yo la vi en el 2019 y todavía lo tenía como en unas cajitas así como en papel bond pero recortadito como una locura increíble como increíble pieza tiene nombre la pieza pero no me acuerdo como se llama pero bueno Laura Codega gran artista mira este también se murió es que Jesse Darling en un momento se retiró un poco yo seguí esa escuela de pensamiento que es como retirarte de las redes sociales un poco como dejar de postear tanto dejar de escribir tanto al pedo a menos que te paguen y entonces ella borró ella perdón borró todo todos casi toda su obra o sea toda la obra que estaba como gratis disponible esto es muy listo sí ah porque todavía todavía existe The Wrong ¿verdad? sí probablemente debe haber sido de los primeros pabellones si es 2013 sí seguro debe haber sido el primero de hecho o sea de la primera edición Ángela Guasco ella también increíble sí pero bueno lo que iba a decir con Laura Codega es como que empiezo a darme cuenta como a la mierda no hay nadie del sur global casi todo el mundo es blanco excepto por Jennifer Chan ¿este quién era? este era muy lindo me acuerdo mucho de esta obra ¡uh! Narda Alvarado este obra es increíble Romantic Modern Has Never Been More que es como ella jugando videojuegos muy 2020 sí I'm sleeping in my office ¡uh! me encanta esto lo debo haber mostrado en algún lugar tengo una idea de haberlo visto en una pantalla gigante creo que lo mostré en Lima en algún momento cuando veía en Lima esto es muy bueno me encantan estos me encantan estos videos me gusta mucho un video también ahorita seguro vamos a topar una de Hanna Black amo un video con contenido apropiado de YouTube con subtítulos poéticos eso es como muy mi estética creo como lo veo y digo este me va a gustar Jennifer Chan más mira mis amigos de internet de Parkstack ¿sí es cierto? ese es el de Emily Garbáez eran real graciosos sus videos ¿cómo no nos dimos cuenta? siento que siempre lo supimos pero 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 sí creo a lo mejor todos estábamos encabronados es que justo más bien o sea justo yo recuerdo muy bien la primera vez que leí su texto para este libro que editó Omar Colei ¿cómo se llama? You are here art after the internet y tiene Jennifer Chan tiene un texto que es el mejor de verdad o sea yo decía es que se me queman las manos de leerlo es como puedo sentir la intensidad del taipeo así wow es verdad yo también me escucho también el letrío íbamos a escribir juntas pero bueno no puedo decir más porque no pasó pero no pasó por un blog del que no voy a hablar mal lo voy a guardar escuché que son vengativos uh Sylvie Sylvie Prentiss estaba chida Nightcore Girl es Nightcore Girl sí es cierto todavía existe quitó su wow bueno no con ese nombre ella era DJ todavía hacía como unos justo unos remixes de Nightcore muy buenos ella sí era como edgy en el sentido edgy edgy medio bate pero bueno creo que por acá es cuando empiezo a igual eso es muy loco porque justo cuando digo ah por acá es cuando empiezo a haber como más inclusión tipo son todos los que ya no están o sea son todos los que fallecieron uh esto de Amalia Ullman es increíble el letrío se lo recomendé a alguien como alguien que conozco está pensando Charlie McWriter en Twitter si lo quieren seguir está pensando como en estética trans y esto es como un texto de Amalia una presentación de Amalia Ullman donde habla como del fenómeno Justin Bieber de siempre estaré así no no es cierto este es otro este es sobre como la es muy loco como Amalia Ullman hacía como estas charlas súper profundas sobre como estéticas que le llaman la atención y esta era más como la estética bootleg lo que ahora llamaría como estética aliexpress para ser más rápidos pero como claro como esta idea de cosas que aparecen en todos lados como estos arreglos de plantas con estas cositas curvas como claro como una es como ella siendo medio bodeleriana medio como como el que camina la vez pasada pensaba que que ya o sea al menos yo no he encontrado hasta hoy si lo tienen a la mano o díganmelo porque pensaba así como quien está haciendo estas piezas que tienen que ver con la estética de Wish las necesito ahora mismo Wish es un lugar súper raro me encanta ese era el lugar ese era el lugar que ocupaba muy cabrón Amalia Ullman ahora hice una película pero no la he visto o sea no sé si la puedo ver como ilegalmente o no oh esta obra de esta obra de ah sí es hermosísimo de Petra Cotred que aparte sí era del Moaca amo que te den presupuesto y le pongas cámaras a perritos en un fondo verde ¿no? sí uuuh encima pinche cámara ¿no era Phantom? creo que era cuando estaba de moda hacer cosas con la Phantom puede muy cabrón ser la Phantom te acuerdas que en el fútbol como Phantom era como sí sí es cierto muy vato eso muy linda hasta tenía como un nombre las tomas ¿no? sí 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 Phantom cuando no te conozco habíamos llegado al 4K en el celular 4K sí 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 ay y además si le pone tags a los perritos ¿no? a mí es muy bonito ese video sí es hermoso si ya casi no hace esto ¿no? ahora solo hace bueno sí he visto o sea he visto que hace como versiones animadas como más video pero por lo menos creo que este humor es que también no sé este humor como de mediados de la década de los 2000 principios de los 2010 claro sí era una cuestión muy generacional yo supongo sí sí como dices Trump vino a matar la sinceridad y los memes empezaron a no sé a volverse feos este este es un clásico este es un clásico Hannah Black es como el epitafio también como o sea si entras hoy en la actualidad al gym esto es lo último que ves esto es como para mí es como lo que dice en la tumba del gym sí 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 es como mucho sí como ok ya aquí sorry pero Hannah Black justo estoy pensando que este video de Hannah Black que es como conocí a Hannah Black que conoce a alguien con la que sí me llevo y como siendo que influencia un chingo mi práctica su forma de pensar su forma de escribir me lo pasó Jennifer Chan una vez me escribió como ¿por qué necesito este video en el gym? como medio enojada y yo a la verga no sé ah porque hubo un momento esto es muy loco hubo un momento en el que Jennifer Chan cura una muestra Body Anxiety que era muy paralela al gym en el sentido que compartían como muchos era como esta idea por eso creo que estoy abogida como de la idea de los cuerpos en el feminismo porque tipo literal it's been years pero era como esta idea de el cuerpo en las pantallas cuerpos de mujeres en las pantallas y estaba muy cabrón porque se llamaba Body Anxiety como ansiedad corporal y creo que había una sola persona que no era blanca o sea una sola mujer no blanca en toda la muestra y hubo como un como un backlash bastante fuerte contra la muestra como como si estás hablando de ansiedad corporal tienes que hablar de cuerpos de color o sea no puedes como ignorar una de las causas de ansiedad corporal más grandes que existen ¿no? más obvias también entonces me acuerdo que ella como Jennifer Chan como que se replegó un poco como que dejó de curar de hecho creo que incluso a lo mejor hizo una o dos cosas más y ya no y yo al mismo tiempo estaba haciendo o sea creo que el mismo filme que se abrió esa o sea como que salió esa exposición yo estaba haciendo una en Lima que era como una versión del gym en la vida real que debe estar por acá sí las tienes en la página ¿no? de hecho estaría bien buena que nos también nos mencionaras eso como pasaste a pues a volverlo realmente un archivo de arte ¿no? está creo que en la página en tu propia página está donde entra está la entrada de gym yo como a ver sí es verdad no sé quién disculpa por ser stalker de páginas de internet conozco mejor tu página que tú es que la encima la reíce la reíce gracias te lo agradezco la reíce este año además y ya no entiendo nada o sea es como ¿dónde quedó el gym? ¿dónde lo puse? lo quité no acá está esto está abajo claro esto es como ahora soy escritora vibes pero ya volverá ya lo volveré a poner a estar estas son todas las artistas que estuvieron wow y claro esta es la última que hice que fue ahí que se llamaba y me acuerdo que fue así como un huge porque si bien el gym no voy a decir que no pecó de tener problemas de diversidad varios años para ese momento ya se me había quitado y estaba Hannah Black que es como una persona de color Andrea Crespo Andrea Crespo es un caso muy interesante porque sí sí ok Andrés Crespo pero Andrea Crespo en ese momento o sea como que tenía estaba Adminolitik y Débora que eran de acá de esta área del mundo como que ok como que me acuerdo yo creo que cuando pasó el bollensal y me salvé como del barrio ¿Eso fue en Lima? sí es una galería municipal que es muy linda que se llama Sala Luis Miró Quesada y justo fue porque invitaron a la N que era como un museo independiente en Buenos Aires que cuando digo museo independiente es como una institución pero en realidad era como una tienda o sea como el tamaño de lo que sería aquí como una tiendita de barrotes o sea como 4x4 a lo mejor y es un museo que de hecho lo desarrollaron porque Cautemoc fue a Buenos Aires y se burló de que no tenían un museo de arte contemporáneo y como unos chicos Santi Villanueva que en realidad se lleva bueno Cautemoc se hizo muy fan de la N pero Santi Villanueva Gala Berger y Marina Reyes Franco son tres que son tres curadores artistas crearon la N que era como este museito museo la N de arte contemporáneo y ellos tenían una cosa que cuando los invitaban a ellos a hacer muestras siempre invitaban a otra institución inventada básicamente y ese día esa vez me tocó te invitaron a ti claro había como dos salas o sea acá lo que se ve atrás sería como la N y mi lado de la sala era este ese es el video de Hannah Black que estaba viendo o sea Orsi que era súper chida o sea Orsi fue como como medio precursora de estoy aparte asesinando seguro se ponense como sure en irlandés murder en la pronunciación pero ella como que tenía como una una estética súper ticto como videos súper rápidos como haciendo cosas como muy cotidianas pero muy lindos siempre este era de Arminoliti de Brian Corp este era de Mayweaver que pegó mucho era como podías llevarte como real girl y era como literal podías sacarle como era como el cosito para su Etsy donde podías pagar por literal esa colchita con la que se estaba tapando o la funda de su almohada era como un twist en ser cam girl esta época de Andrea Crespo que era increíble que era como medio muy dar como como una idea de pensar a todos los extremos posibles como para la disforia corporal y ella tenía como todo un trip con estas gemelas con las gemelas bicefálicas claro y era como muy loco como tenía como textos escribiendo sobre ok qué tal si no solo soy trans qué tal si soy como una persona dos gemelas bicefálicas entregadas en el cuerpo de una sola persona como muy era muy interesante estaba o sea muy en el buen sentido diría yo sí yo cuando le conocí creo que o sea creo que la primera vez que vi sus pies esta fue de las primeras pies que vi y lo primero que pensé era como pues claro es como como emo otaku o sea como sí o sea sí tiene todo el sentido tiene toda la absoluta conexión con las cosas que visualmente consumía entre los no sé 12 y hasta ahora no pero es como algo muy loco de la era tumblr muy loco de la era tumblr es que se llevó como esta idea de como la identity politics se llevó al mame pero como un mame que fue sobre todo muy estético y que en su momento en el momento trompiano me parece y por eso siento que nos hemos vuelto un poco menos aventureros en el lado estético de deshacernos de las etiquetas o de multiplicarles etiquetas era como esta idea ¿te acuerdas que literal en tumblr había gente que hacía como grupos que tenían que se llamaban que era también medio racista como que se llamaban como second spirit que es como una idea como indígena americana pero que decían como yo en realidad soy un tren y amo a los trenes y me siento atractiva sexualmente atractivo atraído por trenes y era como gente que se lo llevaba muy en serio y ahora como un poco hoy Andrés Crespo tiene como todo un backlash contra su propia obra que era como esta idea de hasta como creo que él lo ve ahora como como haber sido empujado justo por foros de internet como llevando las ideas al mamá llevando ideas al mamá porque no hay otra y por mucho tiempo como en la época trompiana se usó eso en contra de las personas trans como esta idea de que estás inventando mamás es como la gente que inventa que es un tren como es como no ok creo que podemos llevarlo a un mamá experimental estéticamente pero no podemos usarlo para recortarle los derechos a la gente o sea como por favor como por favor pensémoslo en términos de Tumblr no en términos de política de literal vamos a disminuir los derechos de la gente pero bueno eso eso murió muy cabrón y siento que la forma está un poco renaciendo en en Twitter como esta forma de medio policíaca de decir no no dijiste esto bien de policía de la gente es gracias a lo que dices de Tumblr y bueno creo que Tumblr siempre tuvo como esta característica de ser un poco más de izquierda no sé como integrador hay incluso un episodio de estas guerras de internet en el 2014 donde unas chicas en Tumblr porque Tumblr digamos igual que por ejemplo Black Twitter tienen como o tienen grandes sectores de comunidades alternativas entonces hay una pelea incluso donde unas chicas mandan a a ridear con post feministas 4chan y 4chan les le dice la imagen la la batalla y parece ser que si fue como muy cruenta y termina perdiendo Tumblr un poco porque pues bueno es difícil es difícil contener el odio de un lugar como 4chan y eso es 2014 ya después creo que un poco el fin del Tumblr viene cuando lo venden por primera vez ¿no? pero yo no sé si quisiera hablar de eso más bien quería hacerte un par de preguntas viendo cómo exposiste esa última exposición de Jim o hubo otras más esa fue la última ah en realidad no la última fue de la cual solo tengo una sola foto que me invitaron a Chile había como una muestra que se llamaba Los Nuevos ahora no me acuerdo ahora lo encuentro pero inventaron como también la idea como de poner en un solo lugar medio físico en físico como proyectos independientes y también estaba Aeromoto por ejemplo que era mi vecino justo ¿por qué no puedo ver a mi propio profa? ahí está acá están las niñas viendo el gym el gym en Chile en el 2019 como justo sí como justo en casa plan qué bonito sí era muy justo esto de atrás ya es Aeromoto como estas plantitas y esto acá hay como publicaciones también estaba Helio creo que solo se llama Helio que era un artista argentino alemán que hacía como que hizo esto estuvo muy chido hizo como una colaboración con un grupo de ahí de Valparaíso porque era en Valparaíso no en Santiago que hacían hacen como ropa como ropa muy cool con toda ropa usada como con pacas y ellas ellas hicieron como una colaboración así como de un textil súper chido era muy linda esta muestra Laura esto era todo mis elecciones son como unos cojines de emoji que compré y estuvo siento que para mí estaban como los grandes hits estaba ahora te digo quién estaba estaba Shone que ha sido como una influencia para mí muy grande Shone como Shone McLean Hallowell que también es alguien que es como que tiene igual ella todavía le va chido como que creo que tiene como una carrera más institucional como más como desde la academia pero estoy buscando los nuevos sensibles se llamaba la muestra qué loco estaba Minoliti estaba Emily Gervais uh encontré no mamás encontré link lo voy a tener que buscar acá en mis talks pero encontré link ah por cierto esta imagen de Bale Davis lo extrañamos lo extrañamos gracias pero a ver espera nuevos sensibles encontré esto es literal me acuerdo que la escribí a Emily como Emily esto es mi obra favorita de la historia del arte digital ahora la veo ahora la veo todavía la veo y digo pero bueno estuvo o sea si vamos a llegar a tu obra favorita porque todavía estábamos con esa duda y qué bueno que no nos recuerdes dime que está que no 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 cómo quedar ese typo cómo quedar ese typo me estás jodiendo me estás jodiendo a ver a ver chancel voy a usar esto sí solamente para buscarlo tiene que estar en algún lado yo lo debo yo lo tengo seguro sí eso está wow alguien la tiene en algún lugar qué loco por favor que se abra me acuerdo que esta la discutí yo igual tenía como una de calidad pasada igual esta no es la obra completa debe haber más de una versión me acuerdo que me peleé con una profesora en Argentina sobre esta obra pero por qué estás hablando de esta obra y yo qué es lo mejor que he visto en mi vida truly o sea no sé qué tiene esta imagen pero o sea me encanta pero igual había tenía una partecita que decía como atención como divinuto aquí igual ok pueden ver todo lo que estoy buscando en mi computadora sí sí lamentablemente estamos viendo todo tu escritorio y ese tipo de cosas a ver ay no sé si lamentablemente a mí me gusta mucho pero pero sé que es incómodo a ver debe estar en algún lugar poder mostrar de la forma o sea esto es lo que mostré en el video que mostraste claro que le tuve que pegar todo uno con el otro esto es Adminoliti muy linda claro esto era su época de porno geométrico que es el mismo tiempo que está en la muestra porque fue literal la primera vez que vi esto fue como en el taller donde surge el gym como ella mostró esto y yo mostré como ah me interesa esta obra este es beautiful pero le falta algo no es esta pero no sé por qué esta obra realmente siempre ha sido como mi shit y me acuerdo que le escribí a Emily Gerweiss como esta es mi obra favorita de la historia del arte digital no sé que tiene o sea siento que es como el selfie art llevado a su más interesante como siempre siempre he sido como a sucker por un arco iris no sé glitter me gusta el glitter hay glitter como siento que y te digo o sea como me me lié como en una clase como teníamos que exponer como curadores profesionales una obra y yo como hablé de esta obra como una hora y me pensaba como no es para ti supongo que era un gif sí en ese es un gif es un gif que dura para toda la vida y luego que no es la vida ¿verdad? ¡ah! ella es ¡uh! estoy segura de la conazón ¡ah! ¡bra! ¡ah! Argentina muy chida ¡ah! tengo que volver como a los mails ¿verdad? sí literal los mails que le mandaron a la gente ¡ay! Paulita también importantísima y Jane y Jane también ¡ah! tipo Victoria yes bueno Vicky Ángela Gurría estoy investigando sobre pero esta obra es muy linda bueno si tiene otra vez todo esto ¿no? del selfie art y de pues esta es que a mí se me hace bien interesante porque no sé la historia de la fotografía tiene esta pues este autorretrato la historia de la pintura tiene este autorretrato y un poco en los medios digitales está mal visto el autorretrato por supongo su facilidad y su ubicuidad y es bien interesante como pues hay grandes autorretratos claro o sea este es un autorretrato este es increíble ajá y el anterior también porque son justamente estos autorretratos que chance no necesita ser tú completo y puedes mostrar como tu mundo ¿no? un poco me recuerda a estas a esta fotógrafa Meyer que siempre se tomaba fotos con espejos claro ella es Victoria Papagny se llama estatista perdón me olvidé de su apellido pero es muy linda síganla síganla en todo Vic Papagny pero claro tiene para mí mucho que ver es como una relación muy que es un poco también creo que lo que es interesante también de los videos de Petra Colbert pero es como esta relación muy física como con la mediación de lo que hacen las pantallas como esta esta relación que no es nada más bueno se llama soy como una relación que no es meramente como el autorretrato en sí mismo como que hay una idea de distorsión del propio ser como de distorsión de tu propia representación que creo que es como súper interesante esta era Paulita Paulita Nassif Paula Nassif que creo que ella también se retiró de la te a veces vuelve del arte pero ella como justo habla como de estos estereotipos de ser como porque ella es brasileira pero vive en Europa en Londres hace tiempo entonces siempre está como discutiendo como estos estereotipos de ser la mujer tropical como la mujer sensual frutuera frutosa y creo que igual digo para no robarte siglos de tiempo porque sí porque podríamos ir a ver absolutamente todo eso me queda clarísimo pero creo que igual está bueno como con esta parte de pues sí como dar cierre también tanto a lo que estuviste desarrollando con el gym como pues estas manifestaciones que salieron de la pantalla y se postraron en otro lugar está siendo como la última exposición en la que pues justo sucedió eso pues no sé pues no sé si quieras como compartirnos como algún pues sí idea reflexión frente a quizá un potencial futuro de el gym ¿no? o más bien como no más bien sería como una especie de presente extendido que puede manifestarse en diferentes espacios no sé un poco cómo cómo te sientes frente a pues sí como esa capacidad o potencia que seguro que sobre todo en un momento como ahora pareciera que regrese un poco a la vida ¿no? y quizá no sé si es algo que estés notando dentro de ese espacio quizás no pero no sé o sea creo que también es interesante saber cuál es tu postura frente pues frente a esto que sucedió como decíamos al inicio hace casi diez años ¿no? sí creo que creo que la potencia del gym es justo esa como o sea literalmente todavía me llegan así como Google Alerts tipo sí tengo un Google Alert con mi nombre y casi siempre son como del gym o sea casi siempre es como o todavía hay gente así que me escribe de la nada como estudiantes de arte como ah me encontré el gym y está bien chido y solo te quería decir es como gracias tipo increíble y creo que es un poco lo que decíamos ese rato como como eso me interesa eso como que exista como esta reverberancia como ahora creo que de cierta de cierta forma incluso me da más tranquilidad el hecho de que no lo haya como comprado una institución como que no sea algo que está como restringido como atrás de una arqueya por ejemplo que necesitas pedir el permiso para ir a verlo o sea como esta cosa que sigue ahí un poco flotando y al mismo tiempo como como degradándose como un pedazo de iceberg que se separa del tumblr o algo así como me interesa también estéticamente me produce mucho placer las ruinas del gym como que haya como que cada vez por ejemplo de repente tumblr ya no permitía pezones que se presentan como femeninos entonces ahí desaparecieron cuatro cosas y entonces de repente el tumblr prohibió bueno cuando lo vendieron prohibieron el porno entonces ahora piensa que porno obviamente tumblr o yahoo definen el porno entonces aparecen otras cosas como en ese sentido me interesa eso como como este objeto poco definido como no es un archivo realmente nunca fue un museo tampoco es una institución como existe a partir de las relaciones que forjó y que sigue forjando como algo que se está degradando eso me parece muy interesante y por otro lado no quiero ser como pesimista pero también creo que como la generación que le sigue a la mía les está tocando mucho más complicado todo y siento que es mucho más difícil escapar como estas como las formas de comunicación monetizadas básicamente o sea siento que como como algo parecido a esto en Instagram no funciona en la misma manera como incluso Patreon tampoco menos o sea como creo que algo cercano o siento que algo que tiene como un espíritu parecido como de de acercarte a cosas que no conoces pero que están chidas es un poco quizá funarte como como no es un proyecto muy distinto pero siento que hay como algo de naivete como de esto de por qué no como por qué chingado no o sea por qué no le voy a poner museo a mi cosa de Tumblr o por qué no voy a discutir Calder o sea y hacerle unas arrepenturas o sea como como siento y eso me parece súper interesante o sea como si hay cosas que están saliendo pero o sea justo mis opiniones negativas al respecto tienen mucho más que ver con las condiciones laborales y de explotación que les están tocando los artistas más jóvenes que con que ellos sean unos vendidos o whatever no tengo ningún regaño no tengo ningún regaño es el contrario creo que se lo están pelando más quebrón perdón por decir eso es parte de la sinceridad pero sí o sea siento que el espíritu vive en muchas cosas o sea es eso o sea como realmente necesito canonizarlo en un archivo no está chido como justo ese fue el espíritu y está chido que siga así siendo su espíritu larga vida al espíritu replicable del gym larga vida a la gente que baja sus gifs y luego las pone en twitter bien de bien pues muchas gracias Gaby sí muchas gracias Gaby de nada gracias 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 por ver el video.